Hoy es domingo, un saludo para todos desde aquí las 20 redes sociales, pues me quedé, se llama Sin Pleno, pues aquí gracias a Dios no pasa nada, seguimos aquí, después del trabajo, pues aquí es domingo, al rato vamos a la iglesia, pues ya no alcanzamos a llegar, aquí pues vamos a, amigo me va a hacer, se llama, el trabajo del chicote y las balatas, los mando un saludo para todos desde las 20 redes sociales, síguenos allá en Youtube, ahí estamos en Youtube, amigo, pues aquí el compañero aquí se llama, repara moto, vengas aquí la 223, está al frente de tres buses, aquí se llama, se prepara todo, para que andamos bien, se llama nuestro freno, todo esto es importante, checar nuestro freno, nuestra seguridad, salud para todos.